... Hace ya bastante tiempo que visité Gijón por primera vez. Con el correr de los años he ido descubriendo la verdadera ciudad, esa que vive, crece, evoluciona. Es lo que más me gusta cuando visito nuevos sitios, sentir el verdadero pulso de sus gentes. Entre los lugares que más me gusta visitar se encuentran los museos. Gijón es, en ese sentido, un lugar privilegiado. Pocas ciudades hay con una red de museos tan numerosa e importante. Con el transcurrir de los años he podido visitar todos y cada uno de esos museos. Tal vez por mi profesión, profesor de arte, mi favorito sea el Museo Evalisto Valle, dedicado a la difusión del exquisito pintor gijonés. Es sin duda uno de los centros dedicados a un solo pintor más importantes de Europa. Los espléndidos y enormes jardines que los rodean reciben al visitante y le preparan para una experiencia única. También dedicado a un pintor gijonés, encontramos el Museo Nicanor Piñole, donde junto a su obra podemos conocer el entorno social, económico y cultural del pintor desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del XX. El regio edificio que lo alberga, de principios del siglo XX, nos recibe en la cosmopolita Plaza Europa. El tercer gran espacio monográfico de la ciudad es el Museo Barjola. Creado gracias a la donación de 104 obras del pintor Juan Barjola, estremeño y gijonés de adopción, se sitúa en el Conjunto de la Trinidad, de 1676, integrado por una casa-palacio y una capilla, que representan uno de los más significativos ejemplos del barroco gijonés. También dedicado al arte, pero en este caso más especializado en las últimas tendencias artísticas y las exposiciones temporales, podemos visitar el Centro Cultural Gajastur Palacio Revillagigedo, en un edificio declarado Monumento Histórico Artístico junto al Puerto Deportivo. Desde su creación en 1991, se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la animada vida cultural de Gijón. Similar en cuanto a contenidos, es el Centro de Cultura Antiguo Instituto, ubicado en un edificio encargado por Jovellanos a finales del siglo XVIII y Monumento Nacional desde 1974. Aquí podemos admirar la obra de los jóvenes creadores y las últimas tendencias artísticas. El último gran centro gijonés relacionado con el arte es el Museo Casa Natal de Jovellanos, con una doble función. Conmemorar la enorme figura del insignia gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos y conservar y difundir el patrimonio artístico municipal. En especial, podemos realizar un amplio recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX. El Museo del Ferrocarril de Asturias, donde podemos conocer la paralela evolución de la sociedad asturiana y el ferrocarril desde la revolución industrial. Algunas de las máquinas expuestas nos devuelven al mundo de las locomotoras a vapor e incluso podemos viajar en una de ellas. Otro de los grandes centros culturales jijoneses y uno de los más queridos por mí es el Museo del Pueblo de Asturias, dedicado a la preservación de la memoria histórica asturiana. Los 30.000 metros cuadrados del recinto acogen casonas, hórreos e incluso una charca de aguas alobre. En su interior podemos visitar el pabellón de Asturias en la Expo 92, la impresionante casona asturiana de los González de la Vega, que alberga el Museo de la Gaita. De su importancia da testimonio su condición de museo cabecera de la Red de Museos Etnográficos de Asturias. Creo que ya ha quedado claro que Gijón es, por derecho propio, una ciudad de museos. Todos y cada uno de ellos tienen mucho que ofrecernos. Yo desde luego pienso seguir visitándolos. Gracias. Gracias.